Hola, bienvenidos a este video. Hoy lo que vamos a hacer es seguir construyendo en el mundo de juegos. Y después continuaré con mi serie Survival. Lo que vamos a hacer hoy es la... La... Santis City, o la ciudad... Santis. Que... Ya hizo un caminito la otra vez hacia allá. Primero vamos a cuidar que todo esté bien. Los hay Don Golems. Centro Comercial. Todo se encuentra bien. Así que vamos a ir a construir. Como dije, hizo un caminito hacia allá. Una... Fuera de cámaras, como algunos dicen. Santis City. Bienvenido. Si. Así que vamos a empezar a construir. Primero de todo voy a poner a Don Golems para que no haya monstruo. Uno aquí. Y el otro acá. Lo que vamos a hacer es iluminar. Utilizaremos estas luces y también los paneles solares que detectan cuando es de noche. Y gracias a los paneles solares, pues todas las luces están encendidas ahora porque se encienden automáticamente cuando es de noche. Y también tiene el modo día, ya que se encienden automáticamente cuando es de día. Vamos a poner una luz por aquí. Lo podemos poner en el color. Está en modo día, así que lo tengo que poner en modo noche. Listo. Ahora lo segundo que voy a hacer será empezar a construir. Ah bueno, primero quitar los árboles. Esto fue una notificación sobre un youtuber que sigue. Listo. Y aquí vamos a empezar a construir. Lo que vamos a construir va a ser una fuente. No sé de quién la pueda construir. Voy a agarrar esto. A ver si lo construyo de esto. De la linterna amadina. Y agua. Y después... Y después veré si le pongo peces o agua. Ya quedó más o menos. Hoy hay que rellenar los espacios vacíos. 雪or. No. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ven perrito? Listo, ahora tocaría ser el centro en que vamos a poner como una estatua Ahora sí, vamos a poner agua ¡Gracias! 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 Gato, ¿no? No me gusta que esté. No, no era mi intención, ya no. ¿Por qué hacen tantos creepers aquí? No, no, no. No, no. Esta la estatua va a ser de un Among Us. Porque fue el primer juego que jugué. Y me gustó mucho. ¿Ese qué va a hacer de ese, la estatua? ¿Y qué material lo podría hacer? ¿Lo hago blanco? Voy a hacer de este material. El cuarzo. A ver si me sale. Bien. ¿Qué? Bien. 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 ¿Qué? Lo siento perritos Se construyen Ven, ven, ven aquí Listo Esto va a tardar un poco Así que regreso enseguida Listo, ya sí queda Lo que falta para que se vea mejor En esta mano Así se ve mucho mejor ¿Qué tal me quedó el estatus? Da un like si me quedó bien Recuerden suscribirse Y activar la campanita Yo creo Aunque antes De irme Voy a mejorar El visor Por no sé No, no queda bien Voy a poner Minternas Porque Porque si no No se ve nada En la parte de arriba O no sé Oye Ya se tengo una mejor idea Esperen un momento Listo La estatua Así queda Le puse el gorro Con estas luces Solo que no me acuerdo Como era Enredo el gorro Mamungus Pero No es un gorro De policía Ni un gorro De vaker Bueno Gracias por ver este video Suscríbete Y dejar Tu like Adiós Adiós Adiós